Como ya ustedes sabrán, Luis Abinader quedó de reunirse con Leonel Fernández y Abel Martínez. La reunión en particular con Leonel no tiene por qué suscitar revuelo en el momento, porque en la fuerza del pueblo el único líder es Leonel. Yo me he atrevido, me he adelantado a decir que el verdadero líder de la oposición es Omar Fernández y he dejado caer por aquí y por allá a razón de que hago ese statement. Ahora bien, en el PLD la cosa es totalmente distinta, porque tenemos allí a un líder que se niega a tomar un lugar más moderado y que es evidente a todas luces que insiste en seguir siendo el ónfalo regente de ese partido. Y los primeros responsables de caramba de esa terquedad de ese señor llamado Danilo Medina no es Roberto Rodríguez Marchena, porque a todos nos queda claro que este señor decidió no venderle, básicamente regalarle su cerebro a Danilo. Él agarró, se abrió el cráneo y se sacó el cerebro y en sus manos se lo entregó a Danilo y le dijo, haz lo que quieras de él, mi señor. Ese es Roberto Rodríguez Marchena. Ver como un ser, eso no es amistad, eso no es lealtad, eso es la más total renuncia a la autonomía en pos de una autoenajenación, si se quiere. Eso es el caso de Roberto Rodríguez Marchena de cara a Danilo Medina. Pero bueno, entonces, ¿dónde está el primer gran revuelo? Bueno, en el tema en sí de la reunión con Abel, pero el revuelo lo causa la situación del PLD y desde tempranas horas está el cuchicheo, pero entonces Abel Martínez hace algo en horas de la tarde totalmente sorpresivo, algo inesperado que es interesante, importante y letal porque es la manifestación del poder. Y no estoy hablando de la política fucaltiana, no. O sea, Abel de forma sorpresiva, y aquí viene el dato pendejo pero letal, Abel decide cambiar el lugar de la reunión, que iba a ser la casa nacional del PLD en la independencia, ligeramente cercano a las instalaciones de Funglode. Entiéndase que perfectamente Luisa Binader podía llegar a las 8 en punto Funglode, compartir 40, 45 minutos bien proteicos con Leonel, bajar, tomar su vehículo presidencial y en 5 minutos, 5 minutos nomás, estar en la casa nacional del PLD para dedicarse otros 40 y tantos proteicos minutos con el candidato opositor Abel Martínez. Oh, pero Abel decidió cambiar el lugar de encuentro. Y yo les voy a decir por qué Abel hizo eso en base a información de primera mano que tengo. Comienzo. Y Abel no me va a desmentir porque él sabe perfectamente que esto es cierto. Tú, Abel Martínez, hiciste un periplo. visitaste a importantes oligarcas dominicanos dos días antes de las elecciones manifestándole a estos oligarcas que a ti te dejaron solo en el PLD, que te abandonaron, que ni siquiera te dieron el apoyo mínimo estipulado. En ese aspecto tú estás resentido con tu razón, Abel Martínez. Eso no se te puede discutir. Tienes razón de peso para estar resentido con tu partido, pero en especial con Danilo Medina. Y tarde, muy pero muy tarde, decidiste comenzar a manejarte como un ente de poder de cara a tus iguales en el comité político. ¿Por qué? Porque diste un giro sorpresivo al tema de la localidad de la reunión con el presidente. Y eso es lo que hacen las personas que tienen poder. Exactamente eso. Ejecutar acciones que nadie espera, que nadie ve venir. Y en este caso, incluyendo a Danilo Medina. El mensaje de Abel aquí no fue verbatim. El mensaje de Abel aquí se propició con una acción, una para la cual él no tuvo que pedirle permiso a Danilo Medina, simplemente cambió el lugar de la reunión con el presidente atento a él. Lamentablemente, comenzaste a hacer este tipo de cosas muy tarde, porque cuando Danilo comenzó con sus peroratas los fines de semana, que el simple hecho de que fuesen fines de semana era a propósito y delataba que había una razón detrás y era básicamente hacerse viral más fácil. Entonces, cuando Danilo comenzó a opacarte con esas declaraciones por demás estúpidas todas, y no tengo inconveniente con decirlo delante del propio Danilo, declaraciones estúpidas de Danilo Medina. ¿Usted sabe lo que es decir? ¿Tener el tupeje de decir que él va a reencarnar en el Palacio Nacional, en el cuerpo de Abel, cuando éste alcance la presidencia? ¿O decir, por ejemplo, que como la gente cree en Dios, aún sin verlo, tiene que creer en Abel, aún sin que le vean la cara a este face to face? Declaraciones estúpidas. Totalmente. Ahora, si usted le pregunta a Roberto Rodríguez Marchena, no, son declaraciones brillantes de Danilo. Pero, otra cosa nos puede decir un elemento, que renunció a su propia brillantez, que renunció a su propio intelecto, que renunció a su propia autonomía, en pos de entregársela a Danilo Medina. Roberto Rodríguez Marchena, usted nunca va a ver un caso igual en la historia de la política dominicana. Pero bueno, entonces, Abel decide, aunque sea por una vez, hacer algo sin el consentimiento de Danilo Medina. Pero Danilo ha de estar preocupado. ¿Y por qué Danilo ha de estar preocupado? Porque Danilo sospecha, y ojo con esto, que esa sospecha no está mal fundada, que esta será apenas la primera de muchas ocasiones ulteriores, en las que Abel Martínez no le va a pedir permiso a Danilo. Señores, comienza un proceso de irrespeto a la figura del Danilo Medina líder. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20%, y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android, y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y esta es la primera desconsideración merecida. Si cabe la frase como tal, esta es la primera desconsideración merecida. Porque se cambió el lugar de la reunión, que como se supone en teoría que se trata de un encuentro hasta cierto punto institucional, no, al revés, totalmente institucional, porque Luis Abinader, el presidente electo está visitando al candidato del PLD. Esa reunión, y lo sabe Abel, y más aún Danielo Medina, debió ser en la casa nacional del partido. Pero Abel dice que no, que no va a ser ahí. Y miren cómo son las cosas. Que el poder, el oficialismo, ni tonto ni perezoso, cuando ve el tema, queriendo capitalizarlo, comenzando su proceso de dividir desde ahora a la oposición, en este caso el PLD, ¿qué hace el vocero del presidente? Ah, no, eso fue Abel Martínez, que decidió cambiar el lugar de la reunión. O sea, en teoría, él tira para adelante a Abel, pero mentira. Él lo que quiere es que la opinión pública sepa que Abel Martínez, unilateralmente, atento a él, decidió cambiar el lugar de la reunión. Porque al presidente del partido, en este caso Danilo, no le conviene que esa reunión se haga en otro lugar, pero Abel entiende que debe ser en otro lugar. Dándole un aire de secretismo, dándole un aire de hermetismo a la misma. cual si fuese como que Abel de repente quiere hablar algo en particular con Luis Abinader y no quiere estar cerca de Danilo Medina. Yo puedo inferir en qué lugar de la capital puede ser esa reunión. ¿Saben dónde? Puede que sea en la casa de Abel Martínez, en la casa que Abel tiene aquí en el distrito. Se me antoja que ahí va a ser esa reunión para encolerizar aún más a Danilo Medina. Un apartamento que alquiló a Abel ahí. Un apartamento bastante grande que paga unos casi 300 mil pesos mensuales porque es alquilado el apartamento. En fin, digo, no sé si lo entregó el apartamento como tal. Tenía ya por lo menos un año con ese apartamento. Pero bueno, entonces señores ese tema con Abel claro que el revuelo causado no está de más. No, es que estamos ante el proceso de golpes continuos a Danilo Medina y los va a aguantar todos. Claro, los va a aguantar en compañía de su zambá. ¿Y quién es el zambá? Roberto Rodríguez Machena. El problema es que le van a dar tan duro que con el primer fuetazo se va Roberto Rodríguez Machena y que era Danilo. En el PLD viene ahora una lucha fratricida. Y las gónadas que no tuvieron para enfrentar al compañero Danilo Medina en su momento tendrán que sacarlas ahora antes de que ese 10% baje a un 5. Y cuando esté en un 5 y Danilo ahí todavía en buen dominicano fastidiando se mueva de un 5 a un 3 y podamos entonces hacer el checklist de adiós partido de la liberación dominicana. Había gente que me decía no, no, que Danilo, que esto. Dice señores, señores, está fastidiando, está en el medio. Ya ese liderazgo llegó a su caducidad. No, no, que el compañero Danilo, no, que me decían que el compañero Danilo es el principal activo del partido. Dios mío, que vergüenza ajena cuando en las entrevistas me decían eso. Miren ahí como el principal activo de su partido los llevó a sacar un 10%. Y la culpa no es de Abel Martínez. No puede ser de Abel Martínez la culpa porque el que es el fascineroso, el vitrinero que salía a brillar los fines de semana con sus declaraciones digamos hasta cierto punto ácidas era Danilo Medina, no Abel. Él era el que salía figurando en las redes sociales. ¿Y para qué sirvió eso? Para llevar el partido a un 10%. Para ahora venir Danilo Medina con la narrativa de que él es quien hace que el partido puntee. No, así no. Pero el Palacio es obvio que quiere dividir, desintegrar al PLD para que no sea ni siquiera una amenaza bisagra en el 28. Y con esto que ha hecho Abel Martínez, Abel está dispuesto a pichar ese juego. Abel está dispuesto a ser el caballo de Troya en el PLD claro a sabiendas de que inmediatamente defenestre a Danilo Medina él entiende que el líder indiscutible y genuino ha de ser él. Y que en la próxima campaña ya no tendrá a Danilo Medina fastidiando con sus declaraciones. eso es en verdad lo que hay detrás. Por eso fue que Abel decidió cambiar el lugar de la reunión con el presidente. Que por cierto hay que decir ya en la parte final que esta movida de Abel ha caído muy mal. Muy mal en el PLD pero precisamente eso es parte de lo que él quería lograr. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 829-741-3061